Hoy tenemos con nosotros a don Fernando Ruiz de la Puerta, que siempre que vamos a Toledo nos lo encontramos por allí porque es una especie de rey de Toledo. ¿No es verdad? Fíjate que vive en el Callejón del Capricho. A mí me encantan tus señas, Fernando. Sí, son bonitas. Vamos, Callejón del Capricho, es que son unas señas preciosas. Bueno, Fernando es matemático, astrónomo y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y ha escrito un montón de libros. Yo os los digo así por encima para que, una vez que le oigáis, os interesa. Me ha dicho que tiene muchos más escritos sobre matemáticas, pero lo que también es un gran conocedor es, fijaros, la Cueva de Hércules, el Palacio Encantado de Toledo, la España Encantada, Toledo Mágico Heterodoxo, la Historia de la Magia en Toledo. Es decir, que se lo sabe todo de Toledo, del misterio de Toledo, en cualquier caso. Yo estoy verdaderamente expectante con el tema de hoy porque yo nunca te he oído hablar del tema matemático y yo no sé lo que nos vas a contar. ¿Qué va a pasar? Eso lo digo yo. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Efectivamente el tema es un tema especial. Como lo dice el título de la conferencia, la búsqueda de Dios... ¿No se oye? ¿Ahora? ¿Ahora? A ver, ¿ahora? 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 Vamos a ver. ¿Ahora sí o no? No. Suena, suena, suena. ¿Ahora? Sí, sube, sube. A ver, ¿ahora? A ver, ¿la última fila? ¿Más, un poquito más? ¿Ahora? Venga, ya, ya creo. Bueno. Bueno, pues solucionando el problema del sonido, vamos a ver si podemos hablar. Si se vuelve a dejar de oírme, me lo decís. La hojita que he dado es un recuerdo de la conferencia. No vamos a explicar, bueno, voy a comentar algo sobre esa hoja. Qué es, qué significa, pero nada más. El tema es muy difícil, es complicado y he procurado no meter ninguna referencia a fórmulas, signos matemáticos, nada de nada, porque sé que la mayor parte de la gente que estaréis aquí, la mayor parte, sabéis de letras. Entonces, el rama de humanidades, entonces, bueno, pues, es muy complicado más el texto este, que pertenece a Géder, ya hablaremos en su momento, es un texto muy complicado. Yo voy a empezar de una manera, vamos a ver cómo consigo... Yo creo que voy a hablar de cuestiones, al principio de cuestiones históricas, anécdotas, historias de matemáticos, sobre el tema de Dios, y luego voy a terminar de una manera, para mí, muy provechosa. Aviso, dejemos fuera la fe, no es momento de fe. Tanto la fe de los creyentes, como la fe de los ateos, que también creen, perfecta mano, no es la palabra de cual, creen rígidamente, no, apasionadamente en la no existencia de Dios, ¿no? Entonces, vamos a dejar el tema de la fe fuera, y vamos a empezar a ver cómo nos enfocamos. Lo primero de todo, hay una serie de preguntas en la vida, en la ciencia, en las humanidades, por ejemplo, que son famosas, o que son muy importantes, que son como, por ejemplo, ¿por qué existe algo en lugar de nada? La pregunta metafísica, postulada, entre otros, en un momento determinado, por Hediger. ¿Por qué el universo llegó a existir? ¿Por qué ha aparecido el universo? ¿Cuál es el significado de la vida humana? ¿Qué sucede después de la muerte? Y ha sido una serie de preguntas como estas, que no tienen respuesta. Pero hay una pregunta todavía más importante que todas estas, y que, porque de alguna manera, estas preguntas, y otras similares, se reducen a esta que voy a formular. Y creo que es la pregunta más importante de toda la existencia humana. ¿Existe Dios? Esa es la pregunta. Con esa pregunta, o si queréis, no existe Dios. ¿Existe o no existe Dios? ¿Qué vamos a demostrar? ¿Que existe o que no existe? Bueno, claro, es otra historia. La pregunta más importante, lo cojamos como lo cojamos, es, ¿existe Dios? Bueno, pues vamos a... Ha habido muchísima gente, muchísima gente, que ha tratado de responder a esta pregunta por diferentes caminos filosóficos, etc. Voy a hablar de los hombres que lo han intentado con las matemáticas. Las matemáticas son precisamente la disciplina científica de más rigor y severidad que hay. Y vamos a ver qué han conseguido. Bueno, como veis, para que veáis lo importante que es esta pregunta, si existe Dios, pues constantemente están saliendo a mercado un montón de libros sobre este tema. Por ejemplo, los últimos que han salido, bueno, en un periodo de tres o cuatro meses, el de Francis Collins, que es premio del Príncipe de Asturias de Investigación Científica y que fue presidente y director del proyecto Genoma Humano. El libro es una maravilla, se llama ¿Cómo habla Dios? Martín Reis, que publicó hace unos meses, no, hace ya un par de años, pero se ha vuelto a reeditar. Seis números nada más, son los seis números claves del universo que hacen posible la vida y la existencia del hombre en el universo. Uno que acaba de salir ahora, que no les recomiendo porque es muy difícil, tiene muchas fórmulas, de un premio Nobel, Roger Penrose, Ticlos del Tiempo. Otro que ha salido hace 15 días, Mario Livio, Es Dios un matemático. Hace 15 años ha salido otro que se titulaba Es Dios un geómetra. Otro de Francisco J. Rubia, este ya lleva tres años, que es una maravilla, la conexión divina de crítica. Este señor es neurólogo, neurofisiólogo. Y otro libro que también se hace poco, El fantasma de la libertad. Una maravilla que se llama Si Dios no existe, que me lo regalaron hace poco un amigo que está allí. Andrés, no Raúl, perdón, Raúl Andrés. Del Estes Kolakowski, Si Dios no existe, es una maravilla. Uno de un ateo, quizá el santo patón de los ateos del mundo, el señor Richard Hawking, El espejismo de Dios. Otro que viene hace poco, muy bonito, John Allen Paulos, El ojo de la religión, que intenta demostrar matemáticamente que todos los argumentos a favor de la existencia de Dios son falsos, fallan lógicamente. En muchos casos, lo he leído, falla su argumento, no el argumento, pero bueno, es otra historia. Y por último, el que ha salido hace poco también de Hawking, El gran diseño, en el cual llega una conclusión muy curiosa, que el universo, más o menos, sale de la nada, con lo cual ha generado una serie de... que ya no existe para él. Bueno, ni vamos a ser más objetivos, Dios no es necesario, ¿no? Pero a él se inquieta más por la hipótesis de que como no es necesario, no existe. El universo ha salido de la nada, fundamentalmente, gracias a una propiedad de la ley gravitatoria. No voy a venir a analizar el libro de Hawking aquí, simplemente a decir una cosa ahora y otra al principio, al final, sobre la nada. Si el universo sale de la nada, no pasa absolutamente nada. Porque ya lo contaré en su momento, es decir, la nada tiene un sentido metafísico profundísimo y no invalida para nada el concepto de Dios. Yo aquí en este no voy a demostrar ni que Dios existe ni que Dios no existe, luego ya veréis por qué. El tema de la nada es algo apasionante. ¿Vosotros podéis pensar? Perdón, como estoy acostumbrado a hablar a mis alumnos, a mis alumnos hablo de vosotros, me sale así. Pues si tengo que poner el chido de ustedes, me voy a despistar. Además, soy muy mayor ya, o sea que no hay problema. Tiene 20 años. El tema de la nada es una cuestión que es casi, casi metafísica. Y de la nada parece ser que no se puede decir nada. Pues no. De la nada yo podría dar una conferencia sobre la nada que duraría horas. Y hay un montón de publicaciones de la nada. Y aquí tengo unos papelajos sobre la nada. Como le gustaría a mi amigo José Miguel de Prada, el siguiente es Charles Carrido, me considero un experto en nada. ¿Es bonito o no bonito, José Miguel? Y efectivamente, me considero un experto en nada. Y ya veremos al final una anotación sobre la nada, para que comprendáis lo importante que es nada, y que no hay que quitarle el sueño a nadie porque Hawking diga que el universo se ayuda a nada, que entre otras cosas no se ayuda a nada. Pero bueno, según mis conocimientos, que lo veremos en un momento aquí un poquito. Bien, empecemos con un matemático, Newton. Newton dice exactamente que la existencia del mundo y la regularidad matemática del cosmos que observamos son pruebas de la presencia de Dios. Este tipo de renunciamiento causal fue utilizado por primera vez por Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. Y sus argumentos se pueden clasificar con las etiquetas filosóficas generales del argumento cosmológico y del argumento teleológico. Estoy hablando del siglo XIII de Santo Tomás. Por cierto, quizá la mente más potente de la historia de la humanidad. Incluso superior a Einstein. La obra suya, que me la he leído parte, y muchas cosas no las entiendo, me las he explicado a mi hijo, que fue un premio extraordinario de carrera en la filosofía pura y es experto en Santo Tomás de Aquino. Y me he explicado cosas que son alucinantes. El argumento cosmológico afirma que, puesto que el mundo físico debe haber empezado a existir de algún modo, tiene que haber una causa primera, concretamente un Dios. Un Dios creador. El argumento teleológico o argumento del diseño intenta proporcionar pruebas de la existencia de Dios de Dios a partir de la apariencia de que el mundo este ha sido diseñado. Bueno, esto sí, por ejemplo, este argumento teleológico es la base de lo que últimamente se llama como el diseño inteligente o la creación inteligente, es decir, en contra un poco de la posición darwiniana de la teoría de la evolución. En la variedad de estos argumentos, el cosmológico y el teleológico, y otros similares, hay muchísimos. El argumento antológico, el argumento antrópico, el argumento antológico es muy curioso porque, a diferencia de los demás, es apriorístico, se trata de una demostración en la que no interviene ningún factor de la realidad y fue enunciado por San Anselmo y por Avicena también. Y a favor de este argumento antológico estaba Santo Tomás, Descartes, Geddel, Hegel, entre otros. Y en contra, Averroes, Hegeum y Kant. Y Kant le pega un palo bien a este argumento antológico porque lo bueno que tiene es que estos argumentos, lo que hay muchos, muchos, pero en el fondo, se parten, no son consistentes. Kant demuestra, referente al argumento antológico, que definir algo, incluso como ser necesario a Dios, no implica su existencia. Alvin Platinga formula este argumento para demostrar todo lo contrario, que si es lógicamente posible para Dios existir, o sea, para Dios, entre paréntesis, un ser necesario existir, Dios existe. Bueno, el argumento antológico, todos estos se están, unos y otros, tanto creyentes como ateos, se entartan en una serie de discusiones sobre las demostraciones de la existencia o no existencia de Dios que ha sido objeto de debate durante siglos. Mi opinión personal, que nos va a avisa en absoluto, siempre ha sido que los teístas, los que creen en Dios, no necesitan argumentos para estar convencidos. No hay que darle más vueltas. El argumento antológico, yo creo en Dios y punto. Estoy hablando por las personas que creen en Dios. Y no hay duda de que a los ateos, también hablo por los ateos, no por mí, no les convence ningún argumento, sea el que sea. Hay una nota del libro del señor Collins, ¿Cómo habla Dios? Que, repito, fue el director del proyecto Genoma Humano, y dice esto que cuenta. El libro es una maravilla, porque explica, según sus conocimientos del genoma humano, cómo es posible, no lo llama diseño inteligente, lo llama de otra manera, pero algo parecido. Y cuenta su proceso de joven agnóstico a un proceso de conversión ya en la madurez. Y cuenta una experiencia muy curiosa. En mi primera adolescencia, tuve momentos ocasionales en que sentí un anhelo por algo exterior a mí, a menudo asociado con la belleza de la naturaleza, o una experiencia musical particularmente profunda. Sin embargo, mi sentido de la espiritualidad estaba muy subdesarrollado. Es lógico, en un chaval de 18 años medio agnóstico le faltan todas las herramientas posibles. Y cualquiera de los, dice, curiosamente, cualquiera de los agresivos ateos que uno encuentra casi siempre en todos los dormitorios universitarios, residencia universitaria, lo cuestionaba fácilmente. Yo en mi experiencia personal de diálogo, ateos y creyentes, aquí tengo un montón de amigos, que la mayor parte son ateos, y otros cuantos, y otros menos, son creyentes. Bueno, ellos no, porque ellos son generalmente personas muy educadas. Pero sí me ha pasado en discusiones de otro tipo que me ha llamado la atención de la agresividad de los ateos. Parece que les estás quitando la vida simplemente por plantearles la duda de que Dios existe. Y se infuyece muchísimo. ¿Sabéis a quién le pasa eso también? A los parapsicólogos. Los que no creen en la parapsicología también suelen ser muy agresivos. ¿No? Porque les molesta, parece ser que les molesta. ¿Cuál es el motivo? Ya lo veremos. Bueno. Newton agrega una vuelta de tuerca a estas consideraciones que estoy haciendo del universo, argumento teleológico, cosmológico. Consideraba, vuelvo a repetirlo de nuevo, que el hecho de que todo el cosmos estuviese gobernado por las mismas leyes y pareciera ser estable era una prueba más de la presencia de la mano de Dios. Bueno, Newton hace muchos siglos, varios siglos. Las cosas, la ciencia han cambiado muchísimo. Pero, dejo, entiendo más o menos sus ideas. En su libro de óptica, un libro que se llama Óptica de Newton, dejó claro que no creía que las leyes de la naturaleza bastasen por sí mismas para explicar la existencia del universo. que es lo que ha hecho el señor Hawking decir más o menos que las leyes de la naturaleza sirven solamente para explicar la existencia del universo. Para Newton, Dios era el creador y el soporte de todos los átomos que constituían la materia cósmica. En otras palabras, para Newton, lo decía personalmente, Dios era matemático, entre otras cosas, y no era solo una forma de hablar. sino que era de forma casi literal. El Dios creador dio existencia a un mundo físico gobernado por las matemáticas. Hay una polémica, disputa, diferencia, desavenencia entre los matemáticos sobre eso del lenguaje de las matemáticas. Hay una cosa muy curiosa. Hay una tradición que se da fundamentalmente en círculos herméticos, se da fundamentalmente en círculos tradicionalistas, la tradición como René Gerón, Yuyosero, a toda esta gente, y también entre algunos matemáticos, en los que se dice que la matemática es el lenguaje de Dios. Yo diría que Dios es bilingüe, porque efectivamente la matemática podía ser un lenguaje de Dios, pero la música también es un lenguaje de Dios. Diría, el genoma humano, toda esa cadena, es otro lenguaje de Dios. Al final vamos a llegar a la conclusión de que Dios es políglota. Bien, otro matemático, ya dejamos a Newton, Descartes, le resulta muy difícil, ¿no, verdad? Descartes, que tenía una mayor inclinación que Newton hacia la filosofía, estaba absorto en la idea de demostrar la existencia de Dios. Para él, el camino desde la certidumbre de nuestra propia existencia, que lo basa en esa frase de pienso, luego existo, a nuestra capacidad de tejer un tapiz de ciencia objetiva, debía pasar por una demostración irrefutable de la existencia de Dios, de un Dios de suprema perfección. Voy a repetirlo de otra manera. Este Dios es el origen último de toda la verdad y el único garante de la fiabilidad del ser humano. Este argumento falla. Es un argumento de aspecto circular. Se le conoce con el nombre de círculo cartesiano. Y fue criticado, entre otros, por el filósofo Antoine Arnault, de la misma época que Descartes, del siglo XVII, y la plantea y se lo carga con una pregunta de devastadora simplicidad. ¿Qué es? Si necesitamos demostrar la existencia de Dios para garantizar la validez del proceso de razonamiento humano, es decir, necesitamos demostrar la existencia de Dios para garantizar la validez del proceso de razonamiento humano, ¿cómo podemos confiar en tal demostración que a su vez es un producto de la mente humana? Ese es ya el recursivo del círculo, ¿no? Descartes intentó salir desesperadamente de este círculo vivioso, pero no lo consiguió. La prueba adicional de Descartes para la existencia de Dios está basada en el argumento ontológico de San Asselmo, que también es cuestionable. El constructo lógico o argumento tiene un aspecto similar a este, que dice, Dios está perfecto que es el mayor ente que se puede concebir. Pero, si no existiese, se podía concebir un ente mayor aunque además de estar dotado de todas las percepciones de Dios, existiese también. Esto representaría una contradicción a la definición de Dios como mayor ente concebible. Por lo tanto, Dios debe existir. Ese es el argumento de San Asselmo. En palabras de Descartes, a este argumento dice, la existencia no puede separarse de la esencia de Dios. Si la existencia es lo que vamos a ver luego ahí. De igual modo que no se puede separar de la esencia de un triángulo el hecho de que sus ángulos suman 180 grados. Es decir, existencia y esencia. Existe el triángulo, esencia y el triángulo, su ángulo suma 180 grados. Y esto lo quiere transmitir, transferir al argumento de San Asselmo. Bueno, a mí me parece que no es convincente este argumento ya que la lógica por sí misma no basta para establecer la existencia de cualquier cosa que tenga consecuencias en el mundo físico, en particular un ente de la grandiosidad de Dios. Descartes fue acusado de fomentar el ateísmo y sus obras entraron en el índice de libros prohibidos. Acusación estrambótica, evidentemente, porque Descartes insistía siempre en plantear que Dios era el garante definitivo de la verdad. La perspectiva de Descartes era muy sencilla. Dios es el creador de todas las verdades eternas. En particular, declaró palabras textuales las verdades matemáticas que llamáis eternas han sido establecidas por Dios y dependen por completo de él. De igual modo que el resto de sus criaturas. Son palabras textuales de Descartes. Así, el Dios cartesiano es más que un matemático en el sentido de que era tanto el creador de la matemática como de un mundo físico basado por completo en la matemática. Según esta visión del mundo, está claro, esta es una polémica que existe todavía entre los matemáticos, se da todavía. Según esta visión del mundo de Descartes, los humanos se limitan a descubrir la matemática, no a inventarla. Según la matemática, existen estas corrientes de los que opinan que la matemática el hombre las descubre y la otra corriente es que no, que la inventan, la crean. Y si me preguntan de mi opinión, que llevo ya estudiando matemática desde que empecé a sumar, que me restaba, multiplicaba y dividía cuando tenía siete o ocho años y llevo más de treinta años de docencia en la universidad de la matemática. No conozco mucho de la matemática, pero alguna idea tengo. Alguna idea tengo. Por eso que tengo de los alumnos que supongo que sabrán que sí tengo alguna idea, ¿no? Pero ¿qué van a decir que no? Fíjate. Yo me opino que los humanos, seguramente amigos que hay por aquí, se limitan a descubrir las matemáticas. Simplemente. No inventarlas. Para eso tendríamos que haber una charla de cómo se genera el conocimiento matemático. Por eso es otra historia. Y ahora vamos a pasar a un personaje más y después de este nos vamos a meter en la cuestión. Contemporáneo de Descartes hay un matemático extraordinario en el siglo XVII que se llama Blas, Blas, en francés, Pascal. Era un genio. A los 16 años vivió 39 años nada más. A los 16 años escribe ya un trabajo matemático que se llama Ensayos sobre las Cónicas, tan importante y tan avanzado que generó a Descartes celos y envidias. Inventó una de las primeras máquinas calculadoras de la historia. Desarrolló la teoría de probabilidades. Realizó numerosos experimentos físicos. Sus descubrimientos tanto físicos como matemáticos dieron un gran impulso a la ciencia del siglo XVII. Pero de él Blas, Pascal, nos interesan dos cosas. Una cosa muy rara que vamos a entre comillas que es su experiencia mística y sus esfuerzos para demostrar la existencia de Dios. Tiene 31 años. El lunes 23 de noviembre de 1654 va conduciendo un carruaje por el puente de Nibuyi en París. Algo asusta a los caballos que tiraban del carro, los animales se desbocan y saltan el parapetro del puente que separa el puente en la calzada del río. Por fortuna los tirantes se rompen, se pega un sustazo muy grande, se ha salvado de muy ahogado en el río y él lo toma como una señal del cielo. La diez y media de esa misma noche mientras daba vueltas en la cama en una de sus tortuosas noches de insomnio el techo de su dormitorio se arrasgó, la habitación se llenó de fuego y Pascal se halló cara a cara frente a Dios. No sabemos de qué hablaron durante las tres horas que duró el encuentro pero sí conocemos lo que pasó inmediatamente. Es famosa supongo que la experiencia de Pascal. Todos sabemos lo que pasó inmediatamente después. el antiguo matemático antiguo matemático ya veréis por qué digo antiguo se levantó tomó la pluma describió con pulso tembloroso la visión mística que había vivido nunca habló con nadie de aquella noche de fuego pero a partir de entonces renunció a la ciencia se acabó la física y la matemática tenía 31 años. El obvio Pascal dobló con cuidado el escrito de esa experiencia lo envolvió en pergamino y lo cosió en secreto bajo el forro de su jugón de su abrigo. Llevó oculto este amuleto el resto de su vida bien cerca de su corazón y nunca se separó de él hasta su muerte. A partir de aquella noche renunció furiosamente a pensar en los números y empleó el resto de sus días en rezar y en escribir acerca de Dios y del límite de la razón humana. La experiencia la transforma y los 8 años que va a vivir más muera en 89 solamente tiene un libro que se llama Pensamientos fácil de encontrar supongo en Pesacalpe o cualquier librería de Madrid donde expresa todos sus conocimientos que escriben que es maravilloso por cierto lo van a dar con el mundo el sábado 9 de abril lo apunté el otro día porque lo vi con estos periódicos que dan el periódico del mundo que dan los sábados o domingos no sé cuándo cuál en un euro pues el sábado 9 de abril le dan el de pensamiento de Pesacal bueno no conozco a los del mundo no llevo comisiones y hablar sobre todo esto es muy importante y lo subrayo bien hablar del límite de la razón humana que eso lo vamos a ver al final para Pesacal Dios es una divina geométrica por sus propias palabras una inconmensurable esfera cuyo centro está en todas partes y cuyo rayo es infinito esto lo utiliza Jorge Luis Borges que le apasionó en un cuento suyo de la esfera de Pesacal en el libro otras inquisiciones y aparte que este Borges siempre estaba con todo esto enrollado con el tema Dios y tal personaje tan maravilloso de todas maneras esta imagen que da de Dios una inconmensurable esfera es difícil amarla y por supuesto tampoco yo que me sintiera muy amado por una esfera pero bueno y se haya un cauteloso razonamiento conocido para demostrar la existencia de Dios o que se llama la apuesta de Pesacal en realidad no demuestra la existencia de Dios ni lo pretende pretende convencernos de que conviene creer en Dios básicamente viene a decir si hay un Dios y no creemos lo ponemos todo si existe y creemos la ganancia es infinita en el resto de los casos no hay pérdida ni ganancia es decir cuando no hay Dios y no creemos no pasa nada y cuando no hay Dios y creemos tampoco pasa nada pero bueno son los argumentos típicos de Pesacal muchos investigadores y gente posterior investigadores han juzgado el suicidio intelectual muy mal como intolerable porque era un hombre que que podía haber hecho esos ocho años que acabaron de vida muchas cosas fijaros que en ese periodo que no hizo nada sí fue una cosa un día tenía un fortísimo dolor de muelas y como no se lo podía calmar para distraerse del dolor se puso a trabajar con una elegante curva matemática que se llama cicloide tuve un rato del resultado que sacó trabajando sobre esa curva años después surgió el cálculo integral y el cálculo diferencial para todos aquellos que no han estudiado matemática salen a los agentes y eso fue para quitarse el dolor de muelas tras su muerte un concienzudo criado encontró entre las ropas de su señor el oculto talismán fue el contrato secreto que formalizaron Blas Pascal y Dios durante la noche del fuego encontró el juego y eso existe yo lo tengo aquí escrito pero no puedo leer porque es largo y me quedo no, no es eso está aquí traducido y está a mitad castellano y está latín estaba en francés original y en latín pero no lo puedo leer porque y luego al final en el coloquio porque se me está haciendo largo no me queda mucho ya me queda lo más difícil ah no, me queda la parás y me queda el mejor Bull y luego Guedel bueno, tengo para rato bueno, 20 minutos ¿hasta qué hora tenemos de tiempo? ¿tiene espacio de dios todavía? vale, sí pues me da tiempo hay otro matemático del siglo XIX muy importante se llama Laplace que curiosamente es considerado como ateo cuando en toda su obra no hay ni una sola frase que permita llegar a esa conclusión el error este de que es considerado como ateo es una anécdota que se hizo muy popular en París pero Laplace lo que era era agnóstico ni creyente ni ateo era agnóstico quería sabía lo que os habló en cierta ocasión Laplace se presentó ante el primer cónsulo emperador para ofrecerle una edición de su obra Sistema del Mundo Napoleón era el cónsulo emperador que había oído contar que por algún chistoso que no se nombraba a dios en la obra le dijo la siguiente pregunta ¿por qué señor Laplace no nombra a usted en este texto volumen sobre el universo ni una sola palabra sobre el creador sobre dios? Laplace se levantó de la silla de un salto y respondió bruscamente no necesitaba esa hipótesis algo como le pasa a su joven ahora la respuesta divirtió mucho a Napoleón y la relató a Lagrange otro gran matemático este exclamó a su vez fíjalo que curioso bonita hipótesis explica muchas cosas la hipótesis de Laplace no le hizo esta hipótesis Lagrange responde bonita hipótesis no le explica muchas cosas hace alguna referencia a esto que yo al principio daba nada por ahí van los tíos después de la publicación en el año 1825 del quinto volumen de la mecánica celeste Laplace enfermó lentamente y se tornó absorto y distraído este agnóstico se encierra en su casa y su vida se marchita diariamente en una meditación continua sobre los problemas de la existencia porque existe el universo porque existe el hombre se pega meses encerrado siempre esto y de y desde en cuando se le oía murmurar a la familia que decía que es que se tu será es decir traducido a mi que diablo que diablo es todo esto o sea que es todo esto que sentido tiene la vida que sentido tiene la existencia está el tío metido ahí en ese que es terrorífico por cierto el caer en ese campo ese tipo de remolino muy duro tremendamente duro en eso no recomiendo a nadie se fue encerrando en su soledad hasta quedar a tal punto postrado que su familia recurrió a Poisson otro gran matemático de la distribución de Poisson etcétera su discípulo favorito para que intentase sacarle de su embelezamiento Poisson fue a verle y tras unas breves palabras de saludo le dijo tengo una buena noticia para usted en el bureau de Longitude se ha recibido una carta de Alemania diciendo que señor Bessel ha confirmado por la práctica sus descubrimientos teóricos sobre los satélites de Júpiter la plaza entornó los ojos y con profunda gravedad le dijo el hombre solo persigue quimeras efectivamente un individuo que está a la búsqueda o buscando la respuesta que está buscando el resto es quimera sí es bonito es interesante pero resulta como una cosa superflua no vuelvo a hablar más después de esa frase y murió el 5 de marzo de 1927 aquí viene otro del siglo XIX muy gran matemático George Bull el creador de las ángeles de Bull y descubridor o formulador de un conjunto de axiomas que definen el ángeles de la lógica todo el mundo bueno supongo que todo el que haya estudiado esta cosa ha ido a hablar de las ángeles de Bull etcétera este curiosamente es uno de los primeros matemáticos que distingue entre el conjunto vacío y el número cero porque a veces que lo tiene ese confusión lo tiene ahora los mismos alumnos de ahora confunden el conjunto vacío con el número cero creen que es lo mismo y el conjunto vacío no es lo mismo que la nada o que nada no es lo mismo no tiene nada que ver absolutamente nada que ver porque un conjunto vacío es un conjunto que no tiene nada pero es un conjunto mientras que la nada es otra cosa si no muere nadie aquí del aburrimiento de estas cosas y el año que viene me invitáis hablo de la nada pero aunque yo quito más un foro de parapsicología que de filosofía para demostrar la potencia de sus métodos Bull intentó utilizar sus símbolos lógicos en cualquier asunto que considerase importante sin ir más lejos analizó incluso los argumentos de los filósofos Samuel Clark y Spinoza famoso Spinoza la ética geométrica panteísta y analizó matemáticamente la existencia y atributos de Dios según Clark y Spinoza sin embargo su opinión su conclusión perdón fue bastante pesimista dijo opino que no es posible examinar los argumentos de Clark y Spinoza sin llegar a la profunda convicción de la futilidad de todo empeño de establecer completamente a priori la existencia de un ser infinito sus atributos y su relación con el universo nos volvemos a Pascal cuando decía sus experiencias místicas a rezar y a pensar sobre la imitación de la razón humana el momento humano bueno pues a pesar de esta conclusión de Bull gran matemático de la sensatez todavía hay personas hasta ahora convencidas de que es posible hacerlo y hay todavía versiones actualizadas del argumento ontológico del ser de Dios en la mano tenéis una hecha por Gerdel y que lo hagan de ella muy poco 10 años después de Bull un gran matemático Kurt Gerdel checo de entre los documentos no publicados hasta ahora se encontró ese papelito que es la mayor versión lógico-algebraica del intento de demostración de la existencia de Dios se trata de una versión formal en lógica modal del argumento ontológico de San Anselmo que fue publicado en la obra proslogión del año 1077 cuyo argumento voy a repetir argumento ontológico es Dios se define Dios como el mayor ser concebible y su argumento estribaba en que Dios era concebible con sí pero si no fuera real podríamos concebirlo como más real si existiese en la realidad por consiguiente Dios debe ser real lo he leído deprisa a la mitad me habéis seguido cogeis el diciembre y lo comento otro que los avancemos y lo leí tranquilamente y despacio aparte de los problemas que significa el mayor como dice Dios es el mayor ser concebible definir algo como el mayor real etc la palabra Dios perdemos luego al final nos encontramos aquí con un defecto lógico básico que cualquier matemático aprende desde el momento que empieza a leer antes de poder deducir cualquier propiedad de una entidad o concepto a partir de su definición debemos demostrar la existencia de algo que satisfaga la definición el caso contrario podría contradecirse a sí mismo bueno el argumento trógico de Gell está aquí muy bonito bueno pues mirad doy unas notas nada más para que veáis en breve porque no quiero perder el tiempo con esto asioma 1 lo veis primero dice algo así una propiedad positiva si solo sí su negación es negativa asioma 2 una propiedad positiva si contiene necesariamente una propiedad positiva trema 1 una propiedad positiva lógicamente consistente por ejemplo existe algún caso particular bueno pum 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 y al final el teorema 4 dice existe necesariamente alguna X tal que X es semejante a Dios es decir está diciendo de una manera estrambótica que X es Dios no voy a vamos a analizarle es una joya desde el punto de vista de construcción lógico-matemática pero tampoco es consistente entonces ¿qué nos interesa de Guedell? pues señores de Guedell nos interesa una cosa que muchos de ustedes no conocerán ni habrán oído hablar nunca si no son matemáticos que es son maravillosos los teoremas de Guedell el teorema de Guedell los teoremas de Guedell es uno de los resultados fundamentales de las matemáticas del siglo XX yo diría de toda la historia de las matemáticas de la humanidad de todos los tiempos tiene tanta importancia como la teoría de la relatividad de Einstein o el principio de incertidumbre de Gézima de la mecánica cuántica tanta y yo diría que quizá más a pesar de su enorme relevancia poca gente fuera del mundo de la ciencia ha oído hablar de él es la mayor aportación de Guedell ya que sus teoremas aquí empieza el final establecen límites para las matemáticas en particular establecen límites para la matemática y para el conocimiento científico en general en pocas palabras de esta manera lo que Guedell nos dice en sus teoremas es maravilloso para mí es maravilloso y me emociona es que nunca nunca jamás ni dentro de 50 años ni de 100 ni de 1000 ni de 5000 años conoceremos todos los secretos del universo nunca lo vamos a desvelar muchas personas han afirmado que la ciencia no tiene respuestas a todas las preguntas eso la ciencia no tiene respuestas a esto vale cualquiera puede decir esto lo verdaderamente importante del trabajo de Kurt Riedel es que él fue el primero en demostrar demostrar no decir demostrar rigurosamente esta aseveración y construyó su demostración usando el lenguaje preciso de la lógica simbólica de la lógica modal Gettel utilizó el rigor de las matemáticas para demostrar sin lugar a dudas que las matemáticas mismas son incompletas ¿qué quiere decir esto? ¿qué implicaciones tiene para el conocimiento humano y por qué es tan importante este resultado? me salto dos páginas en las cuales defino el primer teorema de Gettel le cuento lo había puesto por puesto pero está en lenguaje matemático y no se van a enterar y lo podía poner para decir luego ahora lo voy a explicar en cristiano y ahora para niños bueno por ninguna manera no lo leo porque es muy largo y además se puede hacer muy duro le voy a decir de una manera tranquilizadora existen proposiciones aseveraciones que no se pueden demostrar ni refutar dentro del sistema lógico en el que se plantean eso es la traducción de unas cosas como que suenan así a toda clase C de fórmula omega consistente recursiva le corresponde una clase G no R tal que si V G no R ni R pues eso la traducción existen proposiciones que no se pueden demostrar ni refutar dentro del sistema lógico en el que se plantean esto resolvió el problema que habían creado Russell y Wethit con el principio de matemática que se cargaron la aritmética de Frege que se pegó toda su vida para desarrollarla lógicamente bien la Gede se aplica a todas las ramas de las matemáticas a muchos planteamientos de la filosofía y de la lingüística así como a la física y a la astronomía no es aceptable en economía psicología sociología este teorema las conclusiones porque no permiten que se se aplique con rigor las demostraciones esas implicaciones que sostengan pues de esta aplicación pues puede ser falsa o sea que la tentación de llevarse cosas de economía historia psicología sociología y aplicarle lo que es el teorema de Gede ya la esencia del teorema no matemática pues puede generar cosas sorprendentes bien si el lector lo voy a repetir lo mismo no gracias bien y quiero ahorrar porque quiero llegar al final antes que se me haga tarde bien Gede demuestra que dentro de cualquier sistema teorema lógico rígido como el que generaron Russell y Whitehead en su principio matemática para el desarrollo de la aritmética se pueden formular proposiciones para los cuales es imposible decidir si son verdaderas o falsas dentro de los axiomas que generan ese sistema en teoría de números axiomas de piano que construyen el conjunto de números naturales y hay con esos axiomas yo genero una serie de proposiciones se pueden generar proposiciones en un momento terminado que no se pueden demostrar y resultar con esos axiomas el teorema de Gede establece que la verificabilidad es un concepto más débil que la verdad en tanto en que existen proposiciones verdaderas que no es posible verificar sino sin importar la complejidad del sistema filosófico suyacente bien final que es lo que nos interesa y se acabó voy a plantear filosóficamente dos proposiciones o aseveraciones filosóficamente son Dios existe o la Dios no existe da igual una que otra bueno pues estas dos proposiciones son indedicibles es cuando en los sistemas de Gede una proposición no se puede refutar ni se puede demostrar se dice que es indedicible en el sistema con el que se está porque el sistema es incompleto bien muchas de las verdades filosóficas nunca podrán decidirse dentro del sistema filosófico que consideremos cualquiera que este sea bien tenemos que Dios existe Dios existe ha sido un problema filosófico incluso lógico metafísico que se ha planteado prácticamente del virgen de la humanidad se ha resuelto alguna vez nunca y nunca afortunadamente se va a resolver nunca es decir el problema de la existencia de Dios es un indedicible indedicible un problema indedicible indedicible bueno no me sale lo que salga que ya estoy cansado hay otras dos preguntas muy importantes ¿qué es Dios? o ¿quién es Dios? un gran filósofo teólogo matemático físico español de la época de los años 30-40 que trabajaba en la Universidad Autónoma de México se llama Juan David García Baca con dos C fuera de serio tiene muchos libros ejito tiene un tocho así de gordo que tengo yo que se titula solamente ¿qué es Dios? ¿quién es Dios? una maravilla desde el punto de vista filosófico desde el punto de vista poético desde el punto de vista musical porque incluye esta partidura musical es una maravilla pero nunca en ningún momento resuelve el problema de la pregunta ¿qué es Dios? ¿quién es Dios? bien Einstein creía era un poco seguidor del dios de Espinosa un dios impersonal el dios de Espinosa quien se revelaba en la enamornía de todo lo existente en la ética geométrica en un dios preocupado personalmente por el destino y las acciones de los hombres y en él esto es alucinante ahora vais a ver por qué Guedder expresó que la religión de Einstein era más abstracta y estaba basada en una filosofía impersonalista decía Guedder el dios de Espinosa es menos que una persona el mío el de Guedder es más que una persona porque Dios entre sus muchas postestades paro antes de continuar a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención siempre en los católicos hay una serie de aseomas domas no aseomas perdón domas o creencias una de ellas es la encarnación de dios en la persona de Jesús esa idea esa imagen repugna por supuesto a los ateos y a los científicos racionalistas y tal es decir que dios se encarna en una persona es totalmente pues no nadie lo cocina a un ateo se parte de risa y mira lo que dice Guedder repito el dios de Espinosa es menos que una persona el mío es más que una persona porque dios existe perdón ya es que estoy cansado el dios alao Leo Guedder y me he sentado la línea Guedder y Einstein eran íntimos amigos y se paseaban por los jardines de estudios avanzados de Princeton conversando me hubiera gustado haber escuchado las conversaciones que tenían Einstein y Guedder sobre estos temas porque era lo que hablaba entre otras cosas del bien de la actividad y tal repito decía Guedder el dios de Espinosa es menos que una persona el mío es más que una persona porque dios entre sus muchas potestades puede ejercitar el rol de una persona esto es muy significativo ya que a un dios que le faltara la habilidad de ejecutar el rol de una persona obviamente le faltaría el atributo de la omnipotencia y por ende carecería de una cualidad universalmente aceptada como propia de dios si dios existe razonaba razonaba palabras textuales subrayadas debe poseer dice si dios existe debe poseer como mínimo la capacidad de jugar el rol de una persona yo lo dejo ahí hemos planteado antes dos preguntas con esto acabo ah no se me quedó una página más bueno pero yo me corto ¿qué es dios? ¿quién es dios? bueno pues no se va a responder nunca a esta pregunta en la fe sí en la legión sí pero es otra historia estamos hablando del campo de la ciencia y la filosofía en la fe hemos dicho antes que la dejamos afuera en la fe uno responde quién es dios perfectamente quién es dios pero no tiene nada que ver con este mundo en este mundo en el que nos movemos en el mundo de la filosofía en el mundo de la ciencia en el mundo de las matemáticas esta pregunta no se va a poder responder en matemáticas hay conceptos que la gente no entiende aunque los maneja el concepto de infinito se maneja en matemáticas nadie es capaz de entender y aprender no aprender aprender el concepto de infinito es imposible porque nuestra mente lógica formal racional aristotélica y condicionada y limitada nunca podrá entender este concepto pues con esto pasa exactamente lo mismo nuestra mente jamás nunca bajo ninguna circunstancia podrá comprender que es dios o quién es dios nunca ni dentro de 5 años ni de 50 voy a hacer al final una salvedad importante y dice 500 años nunca afortunadamente afortunadamente nunca se va a poder y esto lo digo yo no esto no lo digo yo bueno lo digo yo ahora en el siglo V San Agustín ese gran personaje inteligentísimo tiene una frase muy bonita cuando hablaba de dios que terminaba diciendo si lo comprendes no es dios se ha repetido hace ya 15 1500 años si lo comprendes no es dios bien y para terminar un detalle muy tonto y ya se acabó ahora estamos hablando de nuestra mente y etc no es capaz de comprender esto se me plantean dos preguntas que no voy a responder evidentemente eso me hace un apañillo porque esto exige otra conferencia las preguntas que se habrán hecho aquí en las jornadas vuestras el año pasado como siempre y son dos preguntas ¿qué es mi mente y qué es mi conciencia? bueno muchos científicos piensan que el cerebro humano está constituido por un número cotado de neuronas e interacciones electromagnéticas perdón electroquímicas y que es la base de un sistema formal increíblemente sofisticado pero basado en un conjunto finito de reglas y axiomas si esto fuera cierto entonces el teorema de Gettel implicaría que existen hechos que son verdaderos pero que nuestra mente nunca podrá demostrar o creer o ni siquiera concebir no hace demasiado tiempo aparecieron en la ciencia occidental ideas especulativas de la que la conciencia es mayor que el universo y que el universo entero está contenido dentro de la conciencia entonces esto lo hemos leído con el David Boone con el un historiográfico que está muy cerca de todo bueno de esa colección de libros que sacó Cairo tan maravilloso interesante el mundo físico de no el mundo místico de mecánica cuántica con todas esas cosas esta es una idea muy antigua que nosotros no trabajamos porque debíamos de ser pienso yo un poquito más globales en Oriente se considera factible e incluso frecuente en la filosofía oriental el proceso de iluminación entre el cual el individuo abre los párpados espirituales despierta de la inconsciencia y toma posesión de la conciencia universal según las filosofías orientales es entonces a través de la conciencia que llegaremos a la comprensión del universo según la filosofía oriental y según esta teoría moderna termino una frase con una pregunta ¿será posible que nunca el hombre pueda llegar a comprender lo que es Dios o quién es Dios? ¿qué le pasó a Pascal aquella noche? quizás exista una vía a ver todo esto no se crea nada yo estoy pensando en voz alta quizás exista una vía una vía que algunos hombres quizás han tenido la suerte de de tener de desarrollar que es la vía mística y a través de la iluminación de la mística San Juan de la Cruz Santa Teresa de Jesús etcétera 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 han intuido o han visto como ha habido de pasar a Pascal esa noche de fuego lo que podría ser el concepto de Dios o la presencia de Dios fijaos una cosa muy curiosa nadie Pascal acribe lo que cuenta Pascal es un contrato que hace con Dios de seguirle a mal para siempre y abandonar todo porque todo todo es preferido le contaba Laplace se me ha ido lo que va a decir son tantas ideas estaba con Laplace la vía iluminativa ¿no? bueno ah sí fijaos una cosa curiosa todos los santos todos los místicos nunca ninguno ha conseguido por eso se llama el lenguaje inefable ha conseguido transmitir en los sistemas lógicos nuestros de pensamiento la experiencia mística nunca y concretamente se utiliza normalmente el lenguaje poético poético en términos de supe quedarme no sabiendo de Juan de la Cruz toda ciencia trascendiente etcétera bueno lo que yo quería decir y acabo ya he terminado que no quiero aburrirlos más porque supongo que la he dado una buena paliza hemos estado exactamente una hora que es la aventura es apasionante esta aventura es apasionante hay cientos de libros sobre este tema pero si es cierto que yo me he planteado la búsqueda desde la perspectiva que sé que racionalmente nunca voy a conocer si Dios existe o Dios no existe este bando es razón la fe es otra historia y las creencias religiosas están en otro plano ahora de quién es Dios que es Dios o quién es Dios pero no deja ser apasionante toda esta búsqueda apasionante uno de los problemas que plantea a los filósofos racionalistas en la parapsicología es precisamente la sospecha de algo trascendente y eso batida mucho batida mucho bueno ya pueden tirar los tomates muchas gracias hay una cosa muy curiosa la nada que he dicho que iba a decir son dos líneas la tengo aquí aquí o donde es donde está tiene que ver con la nada aquí está supongamos estamos ahora con la estructura del bueno del universo pero lo que es la mecánica cuántica es la estructura de la materia eso lo mismo es otra historia maravillosa alucinante cada vez a principios del siglo estamos con los átomos de Rutherford con la bolita y los nucleones dando vueltas alrededor y esas cosas lo del trono y tal y luego ha ido cambiando cambiando ahora estamos con la teoría de todo la teoría de M las supercuerdas las cuerdas las supersimetrías y todas esas historias no me extraería nada a lo siguiente es un piropo a la nada no me extraería lo siguiente que algún día investigando y investigando las partículas elementales fijaros que todas estas cosas de supercuerdas matemáticas las supercuerdas las cuerdas las han visto ni se verán nunca son modelos matemáticos que se suponen su existencia porque verifican una serie de cuestiones de experimentos puede ser que algún día se descubra bajando las supercuerdas las supermaromas y los supernódulos y las superpiruletas es que al final no hay nada ¿por qué no? ¿eh? en el que llega el momento que supongamos que todo procede de nada todo porque no hay nada entonces ¿qué pasa con Dios? pues podemos hacer dos cosas una Dios habrá sido desalojado para siempre de un mundo en el que de nada sale todo Dios habrá sido desalojado de un mundo en el que de nada sale todo o puede pasar lo siguiente será lógicamente Dios será lógicamente necesario en un mundo donde todo procede de nada quédense con la que le guste bueno pues si hay alguna pregunta viene y si no pues ¿qué diferencia hay entre el conjunto vacío y el llamado para usted? bueno el conjunto vacío te lo voy a decir el conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos no tiene elementos por ejemplo el conjunto de las personas de los miembros del grupo esta están formados por sol Paloma Navarrete y etcétera etcétera los siete ¿no? por cierto a ver si me ha emitido en el grupo bueno voy a sacar un libro sobre las casas encantadas de Toledo ahora bueno si es otro tema me contestan tiene siete elementos el conjunto de los números naturales tiene infinitos números el conjunto de los números de las pelotas de fútbol que hay en el estadio Santiago Bernabéu pues será 40 balones que hay conjunto vacío el conjunto que no tiene nada vale por ejemplo voy a definir un conjunto vacío conjunto definido por el número de cocodrilos que hay en esta sala es un conjunto vacío no tiene elementos aquí no hay cocodrilos no 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 en matemáticas el conjunto vacío el conjunto vacío es súper importantísimo sin él no se puede habría álgebras ni ni habría ni las álgebras de WU para estudiar los procesos probabilísticos el suceso imposible el suceso el conjunto vacío no tiene nada no hay elementos no hay nada pero es un conjunto pero es que yo también puedo decir que el conjunto de la nada es otro conjunto porque es otro conjunto no pero no la mira la nada no es un conjunto la nada no es un conjunto es que no puedo enrollarme porque yo sé que me han aguantado una hora un rollo muy duro pero el conjunto de la nada la nada no te lo puedo definir mira eso son cuestiones hay un texto de cheta chiste de la nada hay un chiste de Hitler un este te lo digo a ti José Miguel capítulo 1 de este gran divulgador de las matemáticas Martin Gardner de un libro que se llama Festival Magico Matemático que escribía en la revista Científica América capítulo 1 se llama Nada nada y el el texto que hay como de entrada dice capítulo 1 nada y dice nadie parece saber desenvolverse con ella y entre paréntesis dice nadie desde luego si sabría estamos con unos conceptos filosóficos muy complejos ¿no? vamos a ver en la filosofía hindú perdón hindú la filosofía oriental en este caso el Tao Te Ching el Tao Te Ching pues todo este tipo de nada y patillos y tal se maneja mucho 30 radios un poema del Tao Te comparten el cubo de la rueda más sólo el agujero le da su utilidad moldea una jarra con arcilla el hueco interior le da su utilidad corta puerta y ventanas para la estancia sólo estos vanos le dan su utilidad se obtiene pues beneficio de lo que hay la utilidad la da lo que no hay es que por eso te dicen dime a qué la nada a nada para la parte de la nada tengo que estar una hora hablándote para que lleguemos a una cuestión de nada ¿no entiendes? si me hago un punto vacío es una cuestión de una cosa fundamental ¿de acuerdo? hay muchas más cosas del mundo de la nada es un mundo apasionante pero fijaros que todo esto es como una especie de esto trae más como son la pregunta primordial la pregunta clave que es existe Dios y ahí viene todo lo demás después pues nos va llevando a todas las a todas las las disciplinas de la mente humana que el hombre se ha desarrollado la lógica la matemática la ciencia la biología etcétera etcétera y en este caso los juegos porque a ver si hay que estoy buscando una cosa dime yo diría que a propósito de lo que se hablaba del tema del conjunto vacío sería la discusión que hubo sobre la creación del número cero entonces el cero no es una cantidad pero si no existe el cero cualquier operación de práctica se modifica por tanto entonces existe un número que no tiene número pero es utilísimo que hubo discusiones inicialmente con el proceso del número cero y lo que se ha hecho el último si no si no es nada ¿cómo demonios va a ser tu número? pues si se utiliza número cero el que se podía hablar un montón hay un libro te recomiendo un libro Dicturía es crítica edición es crítica dracon o colección crítica dracontos o crítica vale lo mismo dracontos o crítica se llama el libro de la nada y son trescientas páginas hablando de la nada con chistes canciones musicales pero es que ese tema de la nada ¿quién fue el músico este de música bodecafónica que interpretó una pieza en un concierto Nicolás no ¿eh? Keis ¿no? Keis ¿qué me está hablando? que no lo veo ah Keis ¿tú sabes la anécdota no? pues cuéntala tú y hablas tú anda así yo he hecho como nada se interpreta una pieza de piano en un concierto que dura cuatro minutos trece segundos creo con un pianista que llega se sienta en el asiento levanta el ¿sí? ¿está? 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 y está así cuatro minutos trece segundos exactos en silencio hay maravillas de esto dime me voy a poner colorado ya estoy colorado creo pero bueno yo creo que decir que un poquito de la relación física también es un momento que ahora decir que cultivaba la mayoría de las tres es posible de estar de vuelta por eso y a las tres entonces diciéndonos que a las tres había un cambio en el caso que se manejimos de la tierra y un cambio en la frecuentera de los palitos pero bueno para cancelar el sitio o sea entonces actualmente los días no son como veis como veis ¿es bueno? hay un cambio de la tierra que se mueve lo que se llama ¿es bueno? es bueno que se mueve el agua de la tierra y ¿es bueno? como veis